Fernando Baizosa. Carla, te vemos, te escucho. Eduardo, bueno, hace un ratito se pasó un cuarto intermedio muy breve en donde volvieron a declarar algunos de los testigos que estaban citados para el día de hoy que son peritos, peritos que hicieron las mediciones que antes veníamos adelantando, ¿no? Cotejar las marcas que tenían en la cara y en el cuello, Fernando, de estas zapatillas. Allí estos peritos detallaron cómo tomaron estas mediciones, cómo les midieron el pie a los acusados. Uno de los peritos dijo que ella era una mujer, se encargó de tomar las mediciones a varios de los acusados y además a Pablo Ventura, que ahí tuvo que cambiar. Esto es como cuando a uno le toman las huellas que les ponen tinta y después las reflejan en un papel, en una hoja. Bueno, venía haciéndolos a todos esta medición del pie con la tinta en una hoja oficio y tuvo que pasar cuando tuvo que hacerle la medición a Pablo Ventura a una A4 de lo grande que tenía el pie. Ahí ya directamente determinaron y demostraron, claro, que la zapatilla no era de Ventura. Algo ya les empezaba a hacer ruido. De todos modos, recordemos que Ventura y su familia tuvieron que traer ellos pruebas, aportar las pruebas para demostrar la inocencia de Pablo Ventura y desvincularlo definitivamente de esta causa. Pero si repasamos lo que quedaba de los chats, es lo que se desprendió de este testimonio del doctor Laborde que realmente fue contundente, fue muy detallado. Había un chat del grupo de Zárate en el celular de uno de ellos que se llamaba el Club del Azote. Allí estaba integrado por 13 personas de Zárate. Dentro de ese grupo estaba Blas Sinali. Blas Sinali, uno de los menos mencionados por los testigos hasta ahora y el menos involucrado, pero que, sin embargo, cuando se hicieron las pruebas de ADN en las manos de Fernando, en sus uñas tenía ADN tanto de Thompson como de Zinali. Nadie lo señaló como alguien que le estaba pegando. Nadie lo pudo identificar al menos como alguien que le estaba pegando a Fernando. Pero ahora les voy a leer los chats que se encontraron de Zinali. Lo vamos a leer en un ratito nada más, Carla. Lo vemos en un ratito, lo leemos y para así nos tomamos todo el tiempo necesario. Ya volvemos con vos. Gracias. Hasta luego. Bueno, justamente todo esto que estamos viendo y las imágenes que vemos de los chicos, lo que fueron haciendo. Recién describía muy bien Hugo Lescano algo que tenía que ver con el equipo, con que estaban de alguna manera empatizados, con que cada uno de ellos hacía lo que el otro hacía, salvo algunos que vimos estaban allí un poco más separados en las fotografías o en los videos. Pero, ¿esto lo pueden seguir manteniendo este espíritu de equipo? ¿Esto sería espíritu de equipo, Hugo? Claro, con grupos que trabajan o están acostumbrados a trabajar en equipo, en distintas disciplinas, en este caso en el rugby, ese mismo comportamiento se traslada a cualquier actividad que se realice en conjunto. Lo que sucede en este caso es que hay una variable que altera el espíritu de equipo y es la encrucijada. Es el momento en el que nos encontramos sin saber qué hacer. No podemos escaparnos, tenemos que estar ahí en la sala de la audiencia, no podemos confrontar porque dependemos de un abogado, o sea que están en una actitud pasiva, pero de encrucijada. El espíritu de equipo se quiebra. Eso se ha visto en los mundiales de fútbol, especialmente los suplentes que están en el banco, terminan habiendo más dificultades entre ellos. ¿Sigue siendo el mismo, el que vimos hoy en los videos? Máximo Thompson. ¿Es el líder? ¿Sigue siendo acá líder? Bueno, lo que hay acá, lo que se nota acá, es que hay una composición grupal, más bien pasiva, no hay contacto visual entre ellos, por esa razón también, bueno, habría que estar también en la sala, porque las imágenes que circulan siempre son muy acotadas, pero al estar ellos también una fila adelante, habría que ver qué pasa cuando ingresan. A mí me gustaría estar en el momento del ingreso, porque inclusive la distancia que hay entre los cuerpos cuando se aproximan a las sillas, nos daría un indicador para saber si emocionalmente ellos se sienten cohesionados. Hubo, y la posición en la que se sientan, por ejemplo, Máximo Thompson en ese gráfico que nosotros veíamos en las fotos, está en la segunda línea. Sí, lo que habría que ver es si no fueron pre-asignados los asientos. ¿Cómo ocurre esto, Lourdes? ¿Te ubican o te ubicas donde eres? Sí, generalmente los ubican. Por lo menos acá en Comodoro Piz. ¿Y quién lo decide eso? ¿El abogado defensor? No, no, el tribunal, que organiza... Es una cuestión de organización. ¿Siempre en el mismo lugar, Lourdes? ¿Los ubican? En general, digo, en los juicios. Cuando hay un juicio, las personas son asignadas donde se van a ubicar generalmente, y van a estar durante todo el juicio en el mismo lugar. Por ejemplo, no sé, voy a la causa de obra pública, cuando empezó, la conocía como Vialidad, recordarán ustedes que Cristina estaba en el último asiento y que adelante estaba Lázaro Báez, por ejemplo. O sea, ¿los fueron ubicando así? ¿Y eso por qué? ¿Porque se ubican así? No, no, una cuestión de organización, sí. Hay otra cosa que quizás podríamos analizar, si te parece, Hugo. Tiene que ver con el comportamiento del defensor, ¿no? De Hugo Tomei. También podríamos ver, él que está defendiéndolos, ¿cuáles son los pensamientos o lo que aparece de su inconsciente cuando él tiene que enfrentar a los medios, por ejemplo? Claro, lo que se pueden observar son las emociones, más que los pensamientos. Sería fantástico saber qué es lo que la gente piensa con los gestos. Igual, de todas maneras, nos aproximamos bastante a los pensamientos, porque lo que uno siente, si te sentís en una situación de sentirte desorientado, por ejemplo, podés inferir qué es lo que la persona está presuponiendo o pensando. En el caso del abogado Tomei, lo que nos ha llamado la atención es que en las participaciones iniciales, en las que él ha pedido una y otra vez nulidades sobre el proceso, no está focalizado en la defensa todavía, sino más bien en la nulidad del proceso judicial. Hay algo que él hace con su cuerpo, que si ustedes en casa ven que alguna vez lo hace tu pareja o lo hace un amigo o un vecino en una discusión, prendan todas las luces de alerta. ¿Qué es lo que hace el abogado Tomei? Empieza a hablar y se desplaza por el espacio, el poco espacio que hay entre los acusados y el tribunal. Es tan poco el espacio que él tiene, que él podría quedarse quieto en una muestra de convencimiento, claro, con los pies bien colocados, inclusive levemente abiertos, en una posición de autoridad y explicar judicialmente con sus argumentos, pero él no puede hacer eso. Su cerebro lo lleva a hacer algo que es muy particular. Él se desplaza de manera repetitiva, hace dos cosas, movimientos oscilatorios con su cuerpo y deambula yendo hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Yo lo he visto esto en los estudiantes cuando les tomo examen y están preocupados porque no saben todo lo que quieren decir o tienen la certeza de que no van a probar. El ir hacia un lugar y volver, ir a un lugar y volver, y manejarse inclusive con la mano permanentemente dentro del bolsillo implica que el abogado Tomei tiene un alto grado de inseguridad. Yo más les diría a esta mesa, él sabe que va a perder de manera contundente y por eso su inestabilidad emocional. ¿Qué tiene que ver con estos movimientos? Con estos movimientos, la quinesia. Una cosa es desplazarte, como lo hace un orador y se detiene en algún lugar del escenario y vuelve. Él lo hace de una manera nerviosa, hace dos pasos adelante, dos pasos atrás, dos pasos adelante, dos pasos atrás. Inclusive en un momento lo que hace es recostarse sobre un mueble que está del otro lado, a la izquierda de los imputados. Se recuesta, se apoya, busca apoyo y buscamos apoyo en una argumentación, en una discusión, inclusive el primer dato es cuando no tenemos razón. ¿Y la mano en el bolsillo por qué? La mano en el bolsillo... Esa misma mano es la que mueve mucho. Claro. Una tiene el micrófono. Una tiene el micrófono y la otra la guarda. Sí. ¿Por qué guardamos las manos cuando estamos explicando algo de lo que estamos, si estamos convencidos, no deberíamos guardar las manos? ¿Por qué lo hacemos? Para no moverlas. La especie humana, nuestra especie está preparada para ocultar las manos cuando estamos inseguros. Inclusive lo hacemos cuando estamos mintiendo, cuando estamos diciendo algo que no es cierto. En una conversación las manos desaparecen, van acá abajo de la mesa, en una entrevista laboral, los estudiantes colocan las manos debajo de las piernas antes del examen, cuando no han estudiado. Uno puede identificar quiénes son los estudiantes más seguros. Y créanme, el abogado Tomei es un pésimo estudiante y yo lamento mucho que si un día me toca algo a mí que me tiran a defender, no quiero que me defienda Tomei. Y cuando ves a Burlando... Bueno, Burlando tiene además una gran experiencia en el manejo de la Cámara. Lo conocemos como uno de los abogados más mediáticos y él tiene un gran manejo. Además es muy asertivo en lo que dice porque él en algún momento se sale de su discurso jurídico para decir lo que dijo el otro día. ¿De qué se ríen ustedes, hijos de...? Porque es algo... Esa es una manera estratégica de buscar el consenso y el acompañamiento de la emoción de la sociedad. Gracias, Hugo. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias por la visita. Quiero decirles que durante estos días vamos a estar publicando de manera gratuita para todos en las redes sociales mucha información de estos gestos que en arroba chelescano vayan allí. Y además espero volver a la mesa para compartir con ustedes. Bueno, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.